Hola, soy Javier M. Sotelo, autor de Lobos y la última casa en la montaña, publicadas por el sello Montana, de la editorial Penguin Random House, y les quiero platicar sobre un libro que marcó mi infancia, fue el primer libro que leí completo, de principio a fin, y el primer libro que compré con mi dinero, y en este caso es Bram Stoker Drácula. La verdad es que a mí me encantó la historia, me envolvió, me fascinó la atmósfera, admiro mucho que estaba contada a través de los diarios de los personajes, y como había visto la película y me había gustado mucho, el hecho de tomar el libro y ahondar en ese desarrollo de personajes que no tiene la película, y que podías conocer más de la historia, más a profundidad, y conocerlos de una manera más íntima, fue lo que me encantó de esta historia, además de que bueno, es un clásico y yo lo recomiendo ampliamente para que lo lean.